Ok. Ahora sí dime qué piensas, Lola. Sí. Sí, sí, Andrés. Yo podría decir que es él. ¿Es el mismo hombre el que te ayudó en Panamá y que habló contigo en el juicio de Andrés? Sí. Sí, maestro, es él. Ya. Vamos a ver, déjame hacer un experimento. Muy menos que nunca quisiera dejarte. Yo tampoco quiero que te vayas. Es que después de lo de hoy, no sé, fue como si todo ese miedo que llegué a sentirme atacara de nuevo y se adueñara de mí. No, no es así. No tengas miedo. Que aquí vas a estar segura. Lo que más te sobra es voluntad. ¿Será entonces que me estoy haciendo adicta a ti? Bueno, eso es una adicción que no voy a ayudarte a curar. No tengas miedo. Dorme tranquila. Que todo va a estar bien. Bueno, entonces, ya sabes, cualquier cosa que necesites, si quieres que te muestre la ciudad, lo que sea. ¿No oíste que está cansado de venir a Los Ángeles? Sí, ya escuché. Pero en esta ciudad, en L.A., se abre un lugar nuevo todos los días y no me gustaría ver que se quedara como un angelito triste. Mamá, por favor. Sí, ya. Ángel, perdóname. Bueno, Tiberio, es siempre un placer venir a tu casa y una gran sorpresa. Con permiso. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, es hora del ajedrez. Pues, como siempre, te voy a aceptar una buena partida de ajedrez, pero primero quiero saber qué hacen los noriega en nuestra organización. Ay, no, 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 perdóname, de verdad, es que no puedo, linda, no, no puedo, no sé qué nos pasó, simplemente no quiso, no quiso y ya. Ay, Camilo, ¿por qué, por qué? Hermano, ¿qué pasó? No, 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 todo tranquilo, bien. Ok, ya salgo para allá, voy. Ay, qué espectacular ese hombre, qué lindo, qué bien me cayó. Jamás me imaginé que la íbamos a pasar tan bien, porque, la verdad, después del susto de la última vez que estuvimos ahí... Qué susto, ni qué susto, no te excuses, que a todos nos quedó muy claro que lo que tú eres es una zorra. Ay, papá. Ay, no, 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 déjalo, déjalo que acabe conmigo, que barre el piso conmigo, es el único deporte que hace. No, ustedes no entienden, ¿verdad? Lo único en lo que debemos pensar en este momento es cómo hacer que Angelito esté de nuestro lado. ¿De qué te ríes, viejo decrépito, loser, low life? Porque ese muchacho le es incondicional a Tiberio, y por más brujas y mañosas que parezcan las dos, no van a lograr ponerlo en su contra. Ah, ¿no? ¿Eso crees tú? ¿Qué crees? ¿Yo opino diferente? ¿Qué más me intriga es Débora? Estaba muy callada, ¿no? No hacía sino mirarte. Y mirarme. Esa de Borita es una buena pieza de colección. Aunque no sabe jugar ajedrez, sabe mover muy bien sus piezas. No me digas que encontraste la horma de tu zapato. No, 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 como crees, a ella le falta y le falta mucho. Ella tiene un inmenso defecto. La traición a su sentido felino es demasiado curiosa. Me di cuenta. Ahí está. Ten mucho cuidado. Vaya a ser que te quiera seducir. ¿Y por qué lo dices? No me digas que ya lo hizo contigo. Bueno, yo creo que eres tú quien disfruta provocándola. ¿Estoy seguro? No, 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 no. No quiero ir. No me lleven, no me lleven. No, no, no. ¡Quítate, Bobby! ¡No me inyectes, quítate! ¡Hala! ¿Qué te pasa? ¡Está despierta! ¡Alela! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Alela, calma! Somos Pablo y Daniel. ¡Alela, tranquila! Somos nosotros. Vas a estar bien. Soy yo, Daniel. Mírame. No estoy temblando mucho. Pablo, ven, búscale agua, por favor. Ven, yo estoy, ven. ¡No, no, no me toques, Daniel! ¡Suéltame! No quiero que me toques y menos tú. ¡Suéltame! ¡Vete de mi cuarto! ¡Vete! ¿A qué? No sabes lo que hiciste, muchacho. ¿Ah, no? Ah, ¿qué otra vez? ¿Por qué no me cuentas? ¿Por qué quieres que yo haga ese negocio del gimnasio con esa niña? Con razón estabas tan desconcentrado. No sabías el momento para hacerme tu pregunta, ¿verdad? Mate. Muy bien, padrino. Muy bien. ¿A qué, Mate? ¿Cómo no me di cuenta? Pero cuéntame. ¿Qué te traes con esa niña bonita? No me digas que es tu nueva presa. Sí. ¿Qué es lo que pasa, Félix? Malas noticias, jefe. Agarraron al Bobby. Y lo que es peor, lo identificaron. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Lola. Rodrigo. ¿Qué? ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo encontraste? Lo volví a hacer de memoria. ¿En serio? Te quedó idéntico al primero que hiciste. Ahora mira este, Camilo. ¿Qué con este? Que a este tipo lo he visto varias veces. Y hemos hablado aquí y en Panamá. Ya entendí. Señores, les presento a Carlos González. Así fue y así es ahora. Y creo que es el mismo Tiberio Guzmán. J Waitalos. J Waitalos. La fatsatoria... La cuna es de laía. ¿Qué? Las en las juntas. Buenas tardes. Hay que hacer... Gracias por ver el video.